¿Qué está? Léele, revisión de personas y vehículos de orden de judicial. No me estoy oponiendo, no me estoy oponiendo, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me golpeaste? Sí, ¿cómo está? Aquí está, te estoy diciendo, motivando y fundamentando, ¿sale? Perfecto. No te quieres, no quieres descender de tu vehículo, acuérdate que... El señor me pidió mi identificación. El Código Nacional de Procedimiento Federales también está en el artículo 269, 266, tus actos de molestia, ¿sale? ¿Por qué me agrediste físicamente? Mira lo que me hiciste. Abriste mi carro. ¡Ah, me lo hice! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¿Está transmitiendo? ¿Por qué no te pones en nuestro lugar? Yo me puse en tu lugar, te dije qué estoy haciendo, le mostré a la señorita. A ver, en primer lugar, no debiste de ver, traigo mi cubrebocas, no debiste de ver mi unidad, como lo hiciste, porque es propiedad privada. No estoy en ningún lugar mal estacionado. Estoy en medio pública, ¿eres vialidad? ¿Eres vialidad? No, es que te estoy diciendo, va a ser una revisión. Lo hice, el señor, el señor revisó, el señor revisó mi identificación. A mí no, si me vas a hablar con respeto, yo te pones respeto. No te he faltado en ningún momento al respeto. Si me vas a hablar, ¿cómo no? Señorita, ¿le falta respeto? Sí, nos faltaste a hablar. El señor me está diciendo que el día que yo necesite que me atraquen, o sea, tampoco se trata de eso. Revisa, revisa, no traigo nada. Está perfecto, yo no dije otra cosa. No, pues discúlpame. No, lo que me ofende es que me digan esas cosas. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me agrediste? ¿Me rompiste mi playera? Mira, me jaloneaste. Perfecto. ¿Y eso te da derecho a agredirme a mí? Todo acto de molestia se me llevará a mí. Por eso te estoy diciendo, todo acto de llevar a cabo con dignidad a la persona de cuestión antes del procedimiento, se lleva a cabo de veras informales sobre el derecho, sobre los derechos que estamos revisando, porque es una actitud sospechosa, ¿no? ¿Sospechosa de qué? Bueno, espérame. ¿Sobre los derechos que se cooperará si se resiste? Estoy grabando la revisión, permíteme, porque... Aquí ya. ¿Dónde está mi cartera, joven? Perdón. Dije, saco mi cartera. Ahora sí que grábalo para decirle aquí, ¿sale? Sí, 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 hijo. Aquí será. Se realizará un registro forzoso si la persona no está dispuesta a cooperar, ¿sale? Y aquí está, grábalo, grábalo. Aquí está, no está dispuesta a cooperar. Y eso indica, o eso añade también que me puedas agredir. Te estoy pidiendo de favor que descendas. Empezaste a pegar, sí. Sí, ¿por qué no descendes? No me pediste que descendiera. No vas a descender. No me pediste que descendiera. Me pediste una identificación. No, no, joven, está grabado, está grabado, está grabado. También está grabado. ¿Por qué me vas a llevar? ¿Por qué me vas a llevar? Porque te está resistiendo. No me estoy resistiendo de ningún modo. El señor, aquí presente, escucha, escúchame tú también. Perfecto, está en los dos puntos. Los dos, allá. Cuando te diste cuenta que te estaba yo grabando, me dejaste de agredir. Nunca me pediste, por eso, por eso, amigo, escucha, escúchame. Y si eres didi, si eres joven, ponte a buscar tu pasaje. Escúchame, 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 no te quedes aquí. Escúchame, amigo. Yo estoy en mi unidad, el caballero me pidió la identificación, se la di, se la di. Tienes todo tu derecho. Tú no me pediste de descendir. Tienes todo tu derecho también. Así como tú vas a motivar tus cosas, yo voy a motivar mis cosas. Si los que me están agrediendo son ustedes, el señor fue el que me está golpeando. El señor me golpeó, me jaloneó. Así como tú estás motivando las cosas, yo voy a motivar las cosas. Yo no estoy haciendo nada. No, pero si yo estoy en mi unidad. Tú puedes cooperar, somos autoridades. Le di la identificación que me pidió. Le di la identificación que me pidió. El señor abre mi carro con violencia, me agrede. Sácale fotos a su coche, sácale fotos a todo el coche. Sácale fotos, también yo estoy tomando video de lo que me están haciendo. ¿Por qué me golpeaste? Estoy en mi unidad normal. No puedes agredirme. ¿Por qué abres el carro así? Porque me estás agrediendo primero. ¿Pero yo qué te hice? Pasé y me hiciste las señas obscenas. ¿Cuáles señas obscenas? Eso es mentira. Eso es mentira. Ni siquiera te había visto. Si me estás grabando, las mentiras me vas a fundamentar allá. Jamás en mi vida. Y te las voy a fundamentar yo. Yo también jamás en mi vida. Esto es difamación. Esto es difamación. Porque desde que los viques se pararon, empecé a grabar. Porque tú dijiste, páralo. Y lo vamos a fundamentar allá. ¿Y por qué pides refuerzos? Como si tú estabas viviendo un delincuente. No estoy pidiendo refuerzos. Estoy yo solo. Yo no te... Estoy yo solo. Escúchame bien. ¿Quién pidió refuerzos? Lo que estás haciendo... Ya ves cómo estás difamando. No, tú estás difamándome. ¿Quién les ha pidido? Yo en ningún momento... Nadie. Si hay algo que jamás he hecho en mi vida es ofender a una sola persona. Y menos a alguien que anda ofreciendo un servicio. Yo respeto sus servicios. ¿Quién les pidió? ¿Pero no es posible que me hagan esto? ¿Quién los pidió? Bueno, entonces... ¿No es posible que tú hagas esto? No, ahora yo soy el que está haciendo esto. ¿Qué estás alterando el orden? No. El momento que no accedes a la historia. ¿Cuál alterando el orden? Te estamos pidiendo de favor. ¿Qué es caballero? Sí, sí, sí. No me pidieron que descendiera. En ningún momento me pidieron que descendiera de la unidad. Está grabado. Está grabado. Me pidió usted mi identificación. Una pequeña mamá no te ríe. Se las di. No, me estoy riendo de lo que dices porque está mal. ¿Cómo me levantas falsos? Yo también me puedo ir a prisión y tú te puedes ir a prisión. ¿Pero por qué me levantas falsos? Yo estoy consciente de que me puedo ir a prisión. ¿Pero por qué me levantas falsos? ¿Pero por qué me levantas falsos? ¿En ningún momento te ofendí? No, tú me estás levantando falsos. ¿En ningún momento te ofendí? Ya le voy a decir, no, no, no. Sube y ahorita arreglamos esto, ¿sale? De la mejor manera. Ya te fundamenté, te motivé y ya te hiciste con ellos. Sube aquí a la unidad, de favor. No, pues yo lo sigo. Me van a ir escoltando. Sube a la unidad. Si quieres que lleguen a las últimas consecuencias, llegamos a las últimas consecuencias. ¿Pero quién se va a llevar mi unidad? Horta con droga, jefe. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo te estoy diciendo, tú desde un principio no te estás resistiendo. No, es que yo no te complique nada. Tú ya estás motivando y te estás haciendo. Yo atendí lo que me pidieron. Me pidiste una identificación. Dices que ¿por qué me la vas a dar? Te estoy diciendo, es una revisión nada más. Ya se la había dado al señor. Es una revisión nada más. Ya, joven, señor. No te quitaba nada al señor. Pero ¿por qué? Señor, le mostré la identificación y le abrí la cajuela. ¿Por qué me la vuelve a pedir él? Porque le pedí que bajara de la unidad. No me lo pidió. Usted ya se había subido a su carro. Va a hacer una pequeña revisión. Ya la había usted hecho. ¿Para qué otra vez? ¿Por qué me jaloneó? Que sea usted comandante no significa que por eso me puede agredir. A ver, ven, 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 ya. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres hacer? Yo no quiero nada. Bónicamente quiero. Si nada más te estoy pidiendo yo las cosas, de favor, es que no las compliques más. Ha habido muchos robos aquí, carnal. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Te estoy pidiendo la identificación. Te vuelvo a pedir yo la identificación. Tú identifícate nada más. Te estoy diciendo, desciende a tu unidad. El señor ya se había subido a su nivel. Por eso, ¿qué es lo que quieres tú? No, ustedes son los que, ¿por qué me agreden? Porque yo tengo que revisar, carnal. Estoy enseñando y te estoy motivando. El artículo 266 del Código Nacional, si no haces una revisión, una... Estás intentando. Ahora sí que si no te hago una revisión, que no accedes, tengo que hacer una revisión. Así, a la fuerza. Y me motiva a la fuerza. Ok, perfecto. Yo puedo implementarlo.